¿Qué tal amigos de nuestras plataformas? David Medallita Jiménez volvió por la senda del triunfo y el ubicado como número 5 del Consejo Mundial de Boxeo venció por la vía del abandono al mexicano Hugo Guarnero, según una velada que tuvo lugar en Costa Rica como parte de las carteleras Fais está la número 3 que se realizó en el Centro de Eventos Campo Lago en San Rafael de Alajuela acá en Costa Rica, triunfo para David Medallita Jiménez, se vio muy superior el costarricense a Guarneros conocido como el Verdugo, impuso Medallita a su estilo, aunque le quitaron un punto por un golpe indebido pero lo cierto es que nunca estuvo en peligro Medallita Jiménez, quien retiene con éxito su título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo y se alista para nuevos combates por título del mundo otra sonrisa costarricense para Juliana Lachina Rodríguez, quien también defendió su título oro de campeona del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo y también el título de campeona latinoamericana del Consejo Mundial de Boxeo, ya dispuso por decisión unánime de la colombiana Marcela Nieto con este triunfo Juliana Mejora a 8 y 0 también vio opción Eduardo Villos Sánchez, quien no pudo con el poder del mexicano Heriberto Bienjón Flores, quien terminó ganándole por la vía el knockout técnico a Eduardo Villos Sánchez, quien sufre su primera derrota pero como lo dijo después de la pelea, esto será un acicate para ir a buscar nuevos éxitos también en un duelo internacional entre representantes de Panamá y Costa Rica José Magnífico Núñez se recuperó de una caída, pensábamos que lo iban a noquear pero hizo lo suficiente para llevarse una amplia decisión unánime contra José Manuel El Pacman Pérez estos fueron los principales resultados de una velada internacional organizada por Fight Club Promotion acá en Costa Rica y que se transmitió por ESPN Knockout ¡Gracias!